Hola No sabes que alegría me da volver a encontrarte No sabes cuanto soñaba el recuperarte Y hoy que te tengo aquí No te dejaré partir Sentí Que la vida se me acababa cuando tú te fuiste De todos los hombres del mundo me sentí el más triste Fue muy grande aquel dolor Que le causaste a mi corazón Busqué dentro de mi memoria esa razón que te alejó de mí Y lo que encontré fueron noches en las que te juro fuiste muy feliz Esa pasión que no te unía cuando con mis labios recorría tu piel Hoy voy a hacer que la recuerdes Hoy voy a hacer que me recuerdes comiéndote a besos como lo hice ayer Mi hija Acéptalo mi amor Nadie te quiere como yo Busqué dentro de mi memoria esa razón que te alejó de mí Y lo que encontré Y lo que encontré fueron noches en las que te juro fuiste muy feliz Esa pasión que nos unía cuando con mis labios recorría tu piel Hoy voy a hacer que la recuerdes Hoy voy a hacer que me recuerdes comiéndote a besos como lo hice ayer Hoy voy a hacer que te alejó de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajú。